Grupo El Deber informa Violencia en Ciudad Juárez En un primer evento, dos presos murieron y una veintena resultaron heridos en un enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel de una de las principales ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos. Según medios locales, ambas pandillas están ligadas al cártel de Sinaloa, del otro grabarón de las drogas Joaquín Chapo Guzmán, quien purga una condena a cadena perpetua en territorio estadounidense. Más tarde, dos mujeres fueron asesinadas y otra persona resultó herida durante un ataque contra una tienda de artículos comestibles. Este y dos locales más fueron incendiados. Por la noche, pistoleros asesinaron a cuatro personas en plena calle, entre ellas un locutor de la radiodifusora local Megaradio, quien realizaba una transmisión en vivo. Las autoridades dieron cuenta de otros tres homicidios, sin detallar las circunstancias. Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. Los ataques en Ciudad Juárez ocurrieron dos días después de una escalada violenta en los estados de Jalisco y Guanajuato. Según el gobierno, la violencia se desató luego de que militares irrumpieran en una reunión entre presuntos capos del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. La oposición atribuye al presidente Andrés Manuel López Obrador una actitud pasiva frente a los narcos.